Dime corazón, dime que es peor, ver cómo te vas o quedarme hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo, tú que eras mi cómplice, mi amiga, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte negociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí, mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí, mirando al mar, que daba todavía tanto por vivir. Soy la soledad, quieta la mitad, de esta inmensa playa donde rompo a llorar. Las olas me preguntan dónde, tú, que eras mi cómplice, mi amiga, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte negociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí, quedaba todavía tanto por vivir.